Tal y como se había anunciado el excandidato al Consejo de Tuloa, César Ariza, definió su apoyo por otro candidato a la alcaldía y su elección fue hacia el Movimiento de la Gente para la Gente de John Jairo Gómez Aguirre. Es muy importante llegar a una campaña donde realmente esté estructurada, que tenga la experiencia, que tenga el bagaje. Para nosotros tenemos, asumir este reto es mucha responsabilidad, son cuatro años de gobierno, son cuatro años en que Tuloa tiene que seguir su dinámica y teníamos que escoger la mejor hoja de vida. John Jairo Gómez Aguirre es una persona que nació en el año 68, yo nací en el 77, me lleva 11 añitos de experiencia, yo tengo 42 años y siento que a mis 42 años puedo tomar la decisión responsable y madura, como empresario, como ciudadano del común, en respaldar a John Jairo Gómez Aguirre como la persona con mayor capacidad para dirigir estos próximos cuatro años en nuestro municipio. ¿Qué consiste este acuerdo programático? Bueno, el acuerdo programático fue la estructura que nosotros hicimos durante ocho meses de campaña, ustedes recordarán que nosotros estábamos de precandidatos a la alcaldía por el Partido Verde y estuvimos recorriendo las calles, cuando la recorría John Jairo la recorríamos nosotros también y nos encontramos diferentes actores y pudimos recoger esta información en todos los barrios, con todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los diferentes sectores, con líderes religiosos, con cristianos, con líderes universitarios y plasmarlo en un documento y reunirme previamente con John Jairo, por eso llegamos un poquito tarde porque lo estábamos estudiando y yo le decía, John Jairo, las condiciones son muy similares al plan de gobierno que tú tienes, el plan que tiene John Jairo es un plan muy similar al de nosotros, creo que gracias a Dios hay una gran conectividad en gobernabilidad, como persona, como ser, John Jairo Gómez Aguirre es un gran ser humano y yo sé que eso me permitió a mí acercarme, realizar el acuerdo programático y firmarlo con toda la tranquilidad del mundo. ¿Es John Jairo Gómez Aguirre el mejor depositario de su idea de gobierno, de su programa? Definitivamente, John Jairo es una persona que ha sido secretario de gobierno, ha sido director de planeación, ha sido concejal, ha sido una persona que ha trabajado por la ciudad durante muchos años, conoce el municipio al derecho y al revés, sabe cómo manejar la bola, como se dice ahí en el fútbol, yo pienso que John Jairo respetuosamente y me dirijo a cada uno de las tulueñas y los tulueños, a los jóvenes, a las personas que estamos empezando en política, apoyemos a John Jairo Gómez Aguirre, es la mejor opción que hoy en día tiene la ciudad de Tuluá. ¿Qué significa la siembra de este árbol hoy aquí con John Jairo? Bueno, John Jairo y todos ustedes, todos los tulueños, ustedes saben de que yo milité en el Partido Verde 11 años, actualmente soy concejal del partido y para nosotros la vida es sagrada. Hoy en día, el descuido de las especies, el maltrato en la fauna, en la flora, pues sembrar ese árbol es decirle a John Jairo, John Jairo, sigamos mancomunadamente, protejamos el medio ambiente, protejamos las nuevas generaciones, protejamos el agua y todo lo que tiene el ecosistema. Yo pienso que John Jairo es una persona que sabe de qué le estoy hablando, que sabe proteger los recursos que tiene nuestro municipio y es una persona que no va a permitir que lleguen aquí extraños a maltratar nuestra fauna y nuestra flora, sino antes todo lo contrario, ayudarnos a preservar el medio ambiente que es lo más importante. ¡Gracias!